Hola, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a este nuevo webinar que estamos llevando adelante en este ciclo de webinars previos al evento de la CNIC 40. Antes de continuar, quiero recordarles lo que vieron recién en la placa. Pueden activar su interpretación simultánea. En la pantalla, en la parte inferior, tienen un ícono que dice Interpretación. Por favor, elijan cuál es el idioma de su preferencia, si inglés, español o portugués. Bueno, entonces ahora nuevamente quiero darles la bienvenida, decirles que estamos, como les decía, con estos webinars previos al evento. Tuvimos algunos webinars técnicos, otros informativos respecto a lo que vamos a encontrar en el evento. Y este último de la serie de cuatro webinars que hemos llevado adelante es para informarles acerca de cuáles son las propuestas de políticas que ustedes van a poder encontrar en el próximo foro público de políticas que se llevarán a cabo el 4 de octubre próximo, el miércoles, en el evento de Fortaleza, al cual van a poder asistir todos aquellos que estén participando del evento, pero además se va a poder participar en forma online. La posibilidad que siempre dan los eventos del ACNIC, por lo que los esperamos para que puedan hacer todos sus comentarios, todos sus aportes para que la discusión sea enriquecedora para todos y que podamos darle a las propuestas de políticas el camino que la comunidad desea. Para conocer entonces qué es lo que se va a discutir en el próximo foro público de políticas, los dejo entonces ahora, los voy a dejar con Franco, que es asistente de políticas en el ACNIC, trabajamos juntos, llevamos adelante junto a más personas del staff, todo lo que tiene relación con la tarea oficial de políticas, y bueno, entonces, Franco Cabrera, ahora te voy a dar el paso, Franco, si estás listo. Sí, Mariela, muchas gracias. Bueno, si estás listo, entonces, adelante con las propuestas, te escuchamos. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este webinar informativo que nos va a servir de previa para el evento del ACNIC, así vamos calentando motores. Ya me presentó Mariela, pero me vuelvo a presentar, yo soy Franco Cabrera, asistente de políticas del ACNIC, y a continuación vamos a ver este webinar que está dirigido a la comunidad en general, donde les vamos a presentar las propuestas de políticas que van a ser discutidas en el próximo foro público de políticas. Esperamos que este webinar les sea de ayuda para estar más preparados para la discusión, pero antes de avanzar queremos resaltar que este espacio es meramente informativo, y que todo lo que mencionemos en este espacio no supone evaluación de consenso. El consenso solamente lo medimos en la lista para la discusión de políticas y el foro público de políticas. En primer lugar vamos a hablar sobre el PDP, que es el proceso de desarrollo de políticas del ACNIC. Este es un proceso colaborativo que valida la creación y modificación de las políticas que el RIR aplica en su región. El proceso comienza cuando alguien identifica una necesidad o un problema relacionado con la asignación o el uso de recursos de internet en la región. Luego se presenta una propuesta de política a la lista de correo pública del ACNIC, donde cualquier persona interesada puede discutir y hacer comentarios sobre la propuesta. Después de un periodo de discusión y comentarios, se lleva a cabo una reunión de la comunidad en la que los participantes discuten la propuesta en detalle, y esto es lo que conocemos como el foro público de políticas. En este ámbito los moderadores deciden si alcanza o no consenso la propuesta. Si lo alcanza, la misma se convierte en una política del ACNIC y se implementa en la región. Es importante destacar que el proceso es abierto a la comunidad, lo que significa que cualquier persona interesada puede participar y hacer comentarios sobre las propuestas. Acá podemos ver las etapas a las que hacíamos referencia en la slide anterior. Son cinco. Cinco etapas. Esto quiere decir que una propuesta puede pasar por alguna de las siguientes que ven ahí en la pantalla. La discusión inicial, que es la primera de ellas, y es donde las propuestas se discuten. Todas las propuestas al ser recibidas deben ser discutidas durante al menos ocho semanas. Y estas ocho semanas pueden extenderse como máximo las necesarias para que una propuesta pueda ser presentada en el foro. Luego de esto es cuando los moderadores determinan el consenso, para lo cual tienen un máximo de dos semanas. Si la propuesta alcanza consenso, se debilita un periodo de últimos comentarios, que es el cuadro en celeste que ven en pantalla, en donde la comunidad puede expresar su opinión en algún tema que haya quedado sin resolver. Si no alcanza consenso, el autor puede presentar una nueva versión. Luego de este periodo para últimos comentarios, los moderadores cuentan con una semana más para determinar el segundo consenso. Nuevamente, si la propuesta no alcanza consenso, el autor puede presentar otra versión. De lo contrario, al alcanzar el segundo consenso, la propuesta pasa a la ratificación por el directorio, que es el recuadro en amarillo. Por último, cuando el directorio ratifica esta propuesta, queda lista para su implementación. Bien, si fuimos rápido y quedó alguna duda, los escucho. María, vos ayudame con el Q&A. Si no, avanzamos. Yo te ayudo con el Q&A. Y si llegara a haber alguna pregunta, te interrumpo, no te preocupes. Y si no, lo vamos manejando hasta el final. Avanzamos, Franco. Dale. Perfecto. Bueno, a continuación vamos a resaltar algunos eventos importantes. En primer lugar, les cuento que el próximo evento de LACNIC será del 2 al 6 de octubre, y que tendrá lugar en Fortaleza, Brasil. Tendremos el taller interactivo, se llama Cómo administra LACNIC tus recursos en Internet y cómo puedes influir en ello. Este taller es clave para comprender el proceso por el cual la comunidad decide cómo LACNIC debe administrar las direcciones IP y sistemas autónomos de nuestra región. Los invitamos a participar del taller que va a estar a cargo de María Larrocha el lunes 2 de octubre. Este taller se va a realizar de forma presencial y también es meramente informativo. En el marco del evento también se va a realizar el foro público de política el miércoles 4 de octubre. Y en este se puede participar tanto de forma remota como presencial. Bien, si hasta acá me siguen, si no podemos volver a algo de lo que hemos mencionado hasta ahora. Bien, bueno, nos metemos de lleno con las propuestas que van a discutirse en el foro el próximo miércoles. En esta oportunidad contamos con cuatro propuestas, que son las que vemos en pantalla. Vamos a ver en detalle a cada una de ellas. La primera propuesta se llama LAC 20-23-3. En su versión 1, consideraciones para declarar una propuesta como abandonada. La misma modifica los puntos que hablan de las funciones de los moderadores del PDP y las responsabilidades y obligaciones de los moderadores. El autor plantea eliminar como función de los moderadores el decidir si se abandona una política y establecer como obligación de los mismos el dar por abandonada una propuesta que no alcanzó consenso y está inactiva por 10 meses. Se preguntarán qué justifica el autor para presentar esta propuesta. Bueno, según su justificación, algunas propuestas quedan durante largos periodos en el Estado no alcanzó consenso, cuando este Estado debería ser transitorio. Muchas veces los moderadores contactan a los autores sin recibir respuesta sobre si la propuesta va a tener una nueva versión o si será abandonada del sistema. Si bien en las funciones de los moderadores está decidir si se abandona una propuesta, este punto no indica cuándo debe proceder el moderador y bajo qué condiciones. Por lo que esta propuesta pretende darle al moderador pautas para considerar una propuesta como abandonada. Sí, si hasta acá hay dudas, fue muy rápido, es el momento de enviar preguntas. Avanzamos, Franco, no hay preguntas. Bien, perfecto. La siguiente es la LAC 2022 2 versión 3. Clarificación, el alquilar de recursos no está aceptado en las políticas vigentes. La propuesta modifica los puntos que ven en pantalla, el 2321 y el 431, y agrega un nuevo punto. Esta propuesta en su versión 3 establece que no se considera aceptable el alquiler de direcciones IPv4 e IPv6 y las mismas no forman parte de un conjunto de servicios basados como mínimo en la conectividad. Los autores proponen dejar explícito en el manual de políticas es la prohibición del alquiler de los recursos por parte de quienes tienen asignaciones de LACNIC. Como parte de la justificación, los autores para enviar esta propuesta dicen los RIR se crearon para administrar y asignar recursos de direcciones de acuerdo a la necesidad de ISPs y no para comerciar con ellos. Cuando la justificación de la necesidad desaparece, lo más ético es devolver las direcciones al RIR o transferirlas según las políticas establecidas. Permitir el alquiler de direcciones va en contra del propósito original de los RIR y puede causar problemas de seguridad al perderse el control físico sobre las direcciones. Por lo tanto, las políticas deben especificar que las direcciones solo deben usarse como parte de un servicio de conectividad directa. Esto es lo que usan los autores para justificar esta propuesta. Bien, continuamos con la siguiente que es la LAC 2023.5, versión 1. Se llama Eliminación de roba en caso de recursos recuperados. Esta propuesta modifica el punto que habla del proceso de revocación de recursos. El autor plantea, dejar en claro en el manual, que en caso de que un recurso sea recuperado, eliminan los robas del mismo y las subasignaciones existentes. Si bien esto es algo que se realiza así en la práctica, el autor comenta que el manual no dice qué sucede en esos casos. Y esa justamente es la motivación del autor para enviar la propuesta. Por último, tenemos la propuesta LAC 2023.6, en su primera versión, que se llama Excepción especial para proveedores de infraestructura crítica global. Esta propuesta busca modificar las políticas para permitir excepciones en la asignación de recursos a organizaciones fuera de la región de servicio de LACNIC. Estas excepciones se otorgarían a organizaciones que brindan infraestructura crítica global de Internet, como pueden ser servidores raíz de DNS. Según el autor, la propuesta tiene el objetivo de aumentar la diversidad y la resiliencia de Internet, permitiendo la asignación de recursos a proveedores globales de infraestructura crítica. Bien, esto es todo con respecto a las propuestas que se van a presentar en el próximo foro público. Si fui muy rápido con alguna de ellas y quedó alguna duda, podemos volver a verlo. Aprovecho, Franco, para comentarle a la audiencia que puede hacer sus consultas acerca de lo que acaba de exponer Franco a través del sistema de Q&A y el botón que dice preguntas, yo lo tengo como preguntas y respuestas, a veces dice Q&A según el idioma en que estén con el Zoom y así yo voy a poder leerlas a Franco. De hecho, Franco, tenemos, es muy buena y oportuna la pregunta de Nicolás Pereira porque Nicolás dice ¿Dónde se puede profundizar estas propuestas? Sería el portal politicaslarnic.net exactamente ahí y ahora creo que las slides que seguían es donde Franco les iba a comentar cuáles son los sitios de interés, sí que si querés ir avanzando con eso, Franco, podés, pero Nicolás, te comento que sí, efectivamente, en el sitio de políticas va a poder encontrar todas las preguntas, todas las propuestas y vas a poder filtrar por propuestas en discusión, modo en discusión, y ahí poder hacer un filtro para poder encontrarlas mejor. Bien, creo que tenemos otra pregunta. Dale, Mari. Tenemos otra pregunta, ¿querés que la contestemos ahora? Ah, esto es una pregunta de un asistente anónimo que dice ¿en el foro se realizará alguna votación? Bueno, eso es muy interesante. En el foro no se realiza ninguna votación, esto es parte del proceso de desarrollo de políticas que Franco explicó. En el foro lo que se realiza es lo que se llama una medición de temperatura, y es que se le pide a los asistentes que están presenciales y también pueden votar a aquellos que estén remotos, votar porque dice voto, pero no es una votación, es una medición de temperatura para ver qué tan de acuerdo están o no con la propuesta que se está presentando. No se cuenta en forma, o sea, no es cuantitativo, sino que se mide la temperatura para ver qué tan a favor o qué tan en contra se encuentra la sala o los asistentes remotos. Y eso muy bien lo van a explicar seguramente los moderadores el día del foro, por favor presten atención a esa parte. ¿Querés avanzar un poquito vos, Franco, y después yo sigo con las preguntas porque hay más, pero quisiera que pudieras avanzar con tus slides. Dale, perfecto. Un segundito. Bien, en estas últimas diapositivas hablamos de varias cosas relacionadas al PPP y las propuestas que van a ser discutidas en el próximo foro. Ahora lo que vamos a ver son los sitios de interés, como comentábamos anteriormente también, para que puedan seguir el proceso en todas sus etapas. Uno de ellos es el sistema de políticas, que bien ponían en un comentario, en una pregunta, donde allí pueden ingresar una nueva propuesta o ver la lista de las existentes propuestas. Es el primero de los enlaces que aparece en pantalla. Y por último, la lista para la discusión de políticas, que es a la que pueden suscribirse para seguir la discusión de las propuestas. ¿Cuántos de los presentes ya están suscriptos? Bueno, imagino que deben haber varios suscriptos, pero animamos a los que aún no lo han hecho a que lo hagan. Excelente, aprovecho para comentar que tanto el link del sistema de políticas como de la lista de discusión está en este momento colocado en el chat del Zoom, así que aprovechen para copiar esos enlaces. Y para finalizar con la presentación, antes de remitirnos a las preguntas que queden en el chat, algunos recordatorios. El primero de ellos es el taller interactivo, que es para conocer más a fondo el proceso de desarrollo de políticas, el cual es al lunes. Este taller es de forma presencial, va a ser en uno de los salones del evento, pueden encontrar más información en la agenda del mismo, si van a participar de forma presencial. Y por último, el foro público de políticas, al que sí pueden participar de forma remota, también forma presencial. Donde ahí pueden ver también en la agenda las propuestas, que son las que mencionamos anteriormente, y el horario en el cual se van a discutir cada una de ellas. Bien, nos escuchamos. Este es el momento para aprovechar a sacarse las dudas que tengan. Sí, Franco, de hecho tenemos dos preguntas más. Una de ellas es de Yuri, no sé si se llama, Yuri Lima, o Yuri es de Lima, pero bueno, él se presenta así, Yuri Lima, y dice, ¿las propuestas se deliberan en conjunto? No creo haber entendido esta explicación. En los grupos, ¿cómo es la dinámica? Bueno, te cuento, Yuri, las propuestas, sí, todas las personas de la comunidad, absolutamente todas las personas pueden discutir acerca de las propuestas que se presentan. ¿Cuál es el requisito? Es, para discutir en la lista, estar suscripto a la lista de políticas, porque es la forma, la única forma que hay de poder participar en la lista, estar suscripto. Por eso, estaría muy bueno que se tome nota del link que está colocado en este momento en el chat, para aquellos que no están suscriptos. La dinámica es esa, se discute durante ocho semanas en la lista de políticas, y se discute en forma presencial cuando es presentada en el foro público de políticas, y ahí, en ese espacio, en ese momento, que es como te decía, presencial, que se lleva a cabo siempre en los eventos del ACNIC, ahí puede participar cualquier persona que esté presenciando el foro, o bien porque está en sitio, o bien porque lo está presenciando en forma remota a través de la aplicación, la aplicación Zoom que utilizamos para nuestros eventos. Espero haberte respondido, cualquier cosa nos decís, y ahora vamos a seguir con otra de las preguntas, esta está en inglés, la voy a leer lento para que las traductoras me puedan seguir, así que esta es de Robert Story, y Robert nos dice así, para alguien que quiere alquilar recursos, esto puede aplicarse a las ISPs que cambian de clientes por una dirección estática de IP, o solo para alquilar o delegar un bloque entero. Robert, ahora paso al español, y vas a recibir la traducción en el inglés, esto que es una pregunta que es específica de la propuesta, te invito a que la hagas en la lista para que los autores de la propuesta te puedan contestar, la verdad es que siempre preferimos que ese tipo de preguntas y respuestas se haga directamente en la lista para que toda la lista de discusión pueda saber, pueda interiorizarse, pueda ser parte de la discusión. Así que, esto que nos comenta uno de los autores que dice que puede contestar él mismo si hace falta, los invitamos a ambos a que pregunten y respondan en la lista de discusión o en el foro el próximo miércoles que vamos a estar ahí. Eso es todo, no tenemos más preguntas por ahora, esperamos unos segunditos más por si llegara a aparecer otra. Robert, espero haberte ayudado, aunque sea diciéndote el ámbito para hacer la pregunta y encontrar la respuesta. Sin más, entonces, estaríamos con esas fueron las mirando, esas serían las últimas preguntas, en el chat tampoco tenemos tenemos nada, así que, en el chat había una preguntita que decía si el taller interactivo se puede presenciar en forma remota también y entiendo que no, no se va a transmitir en forma remota, hay transmisión de otros talleres en el, del evento, pero no justo, no el taller interactivo de políticas. Así que bueno, entonces, sin más, agradecemos muchísimo que no se han escuchado tengan en cuenta que la participación de la comunidad para la discusión de las propuestas es clave porque es la comunidad la que decide cómo es que el RIR administra los recursos que tiene asignados, así que los invitamos nuevamente a todos los espacios de discusión que tenemos sobre propuestas de políticas, los invitamos entonces a suscribirse a la lista, invitamos a aquellos que estén en Fortaleza a presenciar el taller interactivo y los invitamos también a que participen del foro público de políticas, ya sean los que están en sitio, en Fortaleza o los que estén en forma remota, no dejen de participar y no dejen también de presentar propuestas si así lo creen necesario. Mariela, tenemos una pregunta bastante interesante de Tomás Lynch que pregunta ¿Quién es la comunidad? Creo que estaría bueno aclararlo para... ¿Quién es la comunidad? Bien, vamos a contestar esa pregunta, no la había visto, perdón, Tomás. ¿Quién es la comunidad? La comunidad somos todos, absolutamente todos los que hacemos uso de internet, somos la comunidad de internet. Cuando decimos comunidad no nos estamos refiriendo a aquellos que tienen recursos asignados por la ANME, que a eso le llamamos en general asociados o miembros, no, la comunidad son todos, tengamos o no tengamos recursos numéricos asignados por el RIC. Es la comunidad de internet, todos aquellos que hacemos uso de la red, de la red de redes, absolutamente todos. Entonces, bueno, entonces los invitamos a todos a participar. Muchas gracias Tomás por ayudarnos a clarificar esto y sin más entonces los esperamos, los esperamos la semana que viene para poder discutir otra vez las propuestas de políticas del mundo. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.